Lo que sucedió días pasados en la ciudad fue que se realizó una tarea en conjunto con Fiscalización de la Provincia y Defensa Consumidor Local y Provincial donde se hizo un relevamiento de precios en distintos locales comerciales de la ciudad. Este relevamiento de precios ustedes fueron y de alguna manera chequearon los valores que había en Góndola. Lo que se hizo en estos procedimientos fue elegir 20 productos al azar de una canasta básica, tomar los precios, asimular una compra y ahora el comerciante lo que tiene que hacer es reenviar la información a través de la oficina del consumidor y de esta manera ver si venía cumpliendo o no venía cumpliendo. En caso de que no cumpla, se elaborarán las actuaciones de rigor. Hoy, Inspección General, ¿tiene la potestad de controlar precios o no? Al día de hoy no. Lo que se está esperando es a través de Defensa del Consumidor, es el decreto nacional para que los municipios puedan realizar estos controles. Más allá de este operativo en especial que hicieron, ¿también junto con este operativo realizaron algún tipo de control bromatológico? Sí, se detectaron en dos locales comerciales de la ciudad, falta de higiene y contravención, la contravención bromatológica, que es la falta de temperatura de mercadería. Por eso se determinó y atento a la necesidad de la gente de comprar alimentos y tratar de salvaguardar la salubridad pública, se procedió a la clausura de estos dos comercios hasta que vuelvan las condiciones al mismo lugar. ¿Se clausuraron los locales o se los intimó? No, se clausuraron los locales. Se procedió a la clausura porque desgraciadamente es la única herramienta que tenemos para que ellos entiendan que esto se está hablando en serio, que no se está tomando a la ligera. ¿Esta clausura, para levantarla, tienen que llamarlos a ustedes y hacer los controles o hay un plazo que tienen que cumplir clausurados? No, ellos lo que tienen que hacer es volver a las condiciones que estaban y nosotros vamos y certificamos si las condiciones son aptas o no son aptas. ¿Cuántos negocios se controlaron en la ciudad ese día? Ese día se controlaron acerca de 10, 12 negocios. ¿Era más o menos lo que venía pautado desde provincia para hacer? Se articuló el trabajo con provincia y se fue relevando a medida que íbamos marchando en la ciudad. ¿Los negocios fueron solamente de alimentación o hubo otros rubros? No, fue rubro alimenticio, que es lo que estipula también el decreto nacional y que articuló a las provincias. ¿En esta recorrida que se hizo, se fue a supermercados y almacenes de barrio o solamente grandes centros comerciales? Se prohibizó a lo que es supermercados y grandes centros comerciales. Más allá de estas dos, de estas dos clausuras, ¿se detectó algún otro tipo de problema? A ver, lo que son las cuestiones de las clausuras fueron puntuales, fueron por falta de higiene. Otros problemas no tuvimos, por suerte. Insistimos en que los comercios tomen las medidas pertinentes, los comercios que están dentro de la excepción tomen las medidas pertinentes de salubridad. En función a mantener este número que viene viniendo positivo dentro de lo negativo de la situación. Desde Inspección General, más allá del azueto y de la cuarentena que está establecida por un decreto de necesidad de urgencia del Gobierno Nacional, ¿ustedes están trabajando o solamente tienen una guardia mínima para casos puntuales de denuncias? Se está teniendo una guardia mínima para atender cuestiones puntuales. Se atienden en reclamos y se trabaja en conjunto con la policía de la provincia para poder articular estas acciones.